Los vecinos de Barrio Serrapina muestran su preocupación por el socavamiento de la borda del río Congrejal que amenaza sus hogares. Fíjate que desde el huracán Eta y Iota quedó este gran problema en la borda. Todas las autoridades ya saben, yo fui uno de los que me comuniqué con varios y dijeron que lo iban a venir a arreglar. Pero mira a qué tiempo estamos, ya están anunciando las autoridades de Copeco que van a venir huracanes y que van a venir mal tiempo. Y nosotros seguimos con el problema porque ninguna autoridad se ha acercado aquí, ni tan siquiera a ver el problema. Y no digamos mucho menos a alguien que se venga a comprometer para arreglar este problema, ninguno ha venido. Al principio solo era como un metro y medio que había de socavado, pero cuando vino el segundo huracán la cuestión ya caminó. Y hoy ya no se puede ni pasar por ahí porque la mitad de la borda ya la socavó este problema que tenemos. Bueno, aquí hay comunidades San Miguel, Sierra Pina, La Caguas o Florida, La Irías del Este, Villa Mari, Cordimariana y Prados de Misericordia, Puerto Escondido. Bueno, todas esas colonias porque si el río se sale por aquí, por el barrio Sierra Pina, que ojalá primeramente Dios nunca suceda, todas esas comunidades que quedan atrás de Sierra Pina les pasaría lo mismo que pasaría en Sierra Pina, se inundarían todas. Los daños los dejó el huracán Eta y además Iota, y han pasado ocho meses y nadie ha intervenido. Nosotros escuchamos las noticias cuando iban a reparar el puente Sabopín y la necesidad, y que al solo terminar allá iban a restaurar el muro, la borda. Y no solo es este lado, es el otro lado. Nosotros aquí ya pasamos el micho, y este río cuando se revuelve es una gran amenaza. ¿Cómo hace usted que vive a media cuadra? Bueno, pues hasta cierto punto, ¿verdad? Porque uno tiene que tomar sus precauciones. Le pongan manos lo más pronto posible, porque ya vienen los meses de lluvia y los meses de huracán. Ante ello, los vecinos afirman que harán actividades para recaudar fondos e iniciar la reparación. Claro que sí, porque ese es un medio para que uno esté preocupado por ese bache que se ha hecho bastante ahí en ese río. Entonces, tratando de motivarlo a uno, digamos, la actualidad, uno puede colaborar con ellos también, porque el bien es para uno. Entonces, ya tiempo está eso ahí, y no han hecho nada, la cosa concreta en el asunto. Entonces, lo bueno es que pedimos al alcalde que coopere, digamos, en ayudarlos con maquinaria para llevar, ¿cómo se llama?, balastres, cosas rellenar allí. Por ejemplo, para llenar ese hueco que hay ahí, porque es bastante peligroso para toda la comunidad que vive a este lado, es bastante peligroso. Y nos preocupa porque realmente se hizo la denuncia desde el año pasado, ¿verdad?, a finales del mes de noviembre, cuando se mandaron videos también a diferentes canales. Y hasta el día de hoy, pues agradeciéndoles a ustedes, ¿verdad?, a Teleceiva que se ha hecho presente, porque sí nos tiene preocupados. Ha socavado todos los aviones, y si usted se va por la parte de lo que es el puente, también ya una de las bases está un poco dañada, la segunda base. Entonces, imagínese usted lo que pasó con el puente Saopín. ¿Qué pasaría si en estos momentos viniera una tormenta como las que hemos tenido anteriormente? Entonces, este puente estaría en peligro, porque está socavado por la parte de abajo. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!